Música Música ¡Muchas el mío Jordi! ¡Bien! ¿Eh? ¡Vale! ¡No lo he hecho un favor! ¿Te has dormido bien, Putin? ¿Sí? Hola. ¿Qué te fos a lloros, nena? ¿Y la Marina? ¿Qué te ha cambiado? ¿Por qué te ha cambiado? ¿Qué te ha cambiado? ¿Qué es hora de despertarse? Sí, pero que espabila que tenga una mala ropa. ¿Hasta hablar? ¿Hasta hablar? ¿Hay que grabar? Pues eso... ¿Hasta despertado? ¿Eso hay que grabar? ¿Cómo se le ocurra aquí los de Camper Travel, eh? Nos traen a gastos pagados, eh. Eh, Manuel, gastos pagados, nos traen la comida. Lo que haga parca. Lo que haga parca. Ya, bien, para eso nos hemos dado faena. Y encima nos piensan los niños, eh. Y nos ponen delante del parque, para que no nos tengamos ni que preocupar. Si es que es un sol. El parque, el lavabo, el bar... El parque es para los niños y el bar para los padres. Claro. Eh, y hoy nos va a hacer una con la cueva. Vamos a la playita un rato. Vamos a la playa. Vamos a refrescarnos un poco. Vamos a la playa. ¡Gladia! ¡Gladia! Se te arrugará un poco. ¡Gladia! ¡Gladia! ¡Siní! ¡Gladia! ¡Va! 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 ¡Tiraos a la agua! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Está congelada! ¡Venga! Está caliente, tonto Sí hombre Está caliente No me fío a ti Cabrón, está frío ¡Está congelada! ¡Cien por cien congelada! ¿Puedes limpiar? No Agua, gusta, agua ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres tú? No veas, mira a quien nos va a invitar el Capetrave a comer, ¿eh? Jajaja ¿Qué está esa? ¡Vamos! 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 ¿Viste ver? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mira! Te digo yo que abre la boca antes que ninguno. ¡Una que quita la comida a mi mierda! ¡Corre! ¡Corre que se lo come la ONA! ¡Esta ya conmigo! Y la otra abre la boca siempre, ¿ves? ¡Come vida! ¡Corre! ¡Volver! ¡Volver! Esta se lanza, ¿eh? ¡Esto lo nunca he visto! ¡Jorni trabajando en algo! ¡Hostia! ¡No, este es el Jordi! ¡Es un mutante! ¡Es un mutante! ¡Se hace muy pronto! ¡Mira que bicharraco! ¡Mala bichos, eh! ¿Tú qué? ¿Tú la tienes pequeña como mi cámara o qué? ¡No es lo que hay! ¡Vamos con la de este! ¿Vamos con la de este? ¡Mira! ¡Ya no le dejo las bravas en mi casa! ¡Mi casa de verano! ¡O... o... por chiqueta de cantina! ¡Hola! ¿Qué dices de Campus Travel? ¡Ambel bueno aquí! ¡Gorbacoa! ¡Ambel bueno aquí! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ...se quiere una megatada purpurina. ¡Olé! Muy bien. A ver, mira. ¡Olé, gatito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.